En el área de agua potable también estamos trabajando fuertemente. El área que me toca dirigir a mí de la dirección, tiene que ver más que todo con lo que es agua potable en distritos. Y en los próximos días vamos a estar inaugurando obras que son realmente importantes, que hemos venido trabajando en lo que es el segundo semestre del año pasado y terminándolas ahora, como son, por ejemplo, en Malvinas, una obra muy importante con una parte nueva de obra y una parte de recambio que nos va a permitir no solamente brindarle servicio de agua potable a gente y a familias que no han tenido nunca agua potable, sino la posibilidad de poder mejorar el servicio en el resto del distrito que ya venía con algunos problemas. Y bueno, así también en el Cerrito, en Cuadro Bombal, en las paredes, que hemos hecho dos obras muy importantes. En definitiva, una inversión muy grande que ha hecho el municipio en los últimos tiempos en este servicio, justamente, que es tan importante y tan vital para las familias, fundamentalmente desde el distrito, que es donde por ahí cuesta más por las extensiones, por la cantidad de metros y de kilómetros, inclusive que se hacen de redes de agua, que por ahí terminan beneficiando a lo mejor a 15 o 20 familias solamente, pero que para nosotros es muy importante en función también de lo que nos pide permanentemente el señor Intendente. Debemos estar casi con seguridad en el orden del 85-87% de la población con el servicio de agua potable. Inclusive, desde el municipio se administran plantas de agua potable en distritos que son absolutamente lejanos al casco céntrico, estamos hablando de punta de agua, estamos hablando del sosneado, del mismo Nihil. Nihil son plantas de agua que las administra el municipio, nosotros tenemos relación con 32 operadores de agua potable que están nucleados en uniones vecinales o en cooperativas en cada uno de los distritos, inclusive hay distritos donde tienen 2 o 3 operadores de agua potable de acuerdo a la envergadura y la superficie del distrito que es muy grande, ¿no es cierto? Entonces, en caso de Red del Padre, bueno, distritos que son muy importantes y que tienen más de un operador de agua, 32 son en total. Más allá de las 11 plantas de agua potable que opera el municipio y que tienen que ver justamente con zonas muy puntuales como son, por ejemplo, los distritos más alegados.